El presidente de Irán y Donald Trump son el ojo del huracán tras las distintas negociaciones que han estado sosteniendo diplomáticos de ambos países para llegar a acuerdos sobre las exportaciones de petróleo. A esto, Donald Trump, envió una respuesta mencionando que Estados Unidos ya no es un país que soporte palabras de violencia y muerte, por lo que sugirió al presidente de Irán ser cauteloso con sus palabras si no quiere sufrir las consecuencias. El iranian presidente Rouhani, Naber, ever tried in the United States, again or you will suffer consecuencias del I guess of will feuturow would history have ever suffered before. Were no longer a country that will stand for your demanded words of violence and death, the cautios, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, Juli 23, 2018 Rouhani otorgó un discurso ante un grupo de diplomáticos de su país en donde mencionaba que Estados Unidos debía entender que una guerra con Irán sería desatar la madre de todas las guerras, no jueguen con la cola de león porque esto solo le llevaría al arrepentimiento, punto punto punto, los estadounidenses deben entender bien que la paz con Irán es la madre de toda la paz, y la guerra con Irán es la madre de todas las guerras. Las declaraciones de Rouhani surgen como respuesta a las que otorgó el líder de la yátola Aliyos Eini Hamenei, donde menciona que las negociaciones con Estados Unidos son inútiles, e incluso se posicionan sobre bloquear todas las exportaciones de petróleo de la región cerrando el estrecho de Hormuz. Por su parte, el grupo de diplomáticos de Estados Unidos ha presionado continuamente a sus aliados para acabar con las importaciones de petróleo hacia Irán a manera de ejercer presión con las actividades en Teherán, e incluso han amenazado a sus socios que de no cumplir con esta solicitud por parte de la Casa Blanca van a recibir sanciones de Estados Unidos. Con información de Twitter, Regeneración y El Mundo Foto, Skin News anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.